Con esta canción juntos vamos a bailar Es un juego y sé que a todos les gustará Esto es lo primero que tenemos que hacer Si yo digo congelado no te debes de mover Así comenzamos Un, dos, tres, movemos las manos Un, dos, tres, movemos los pies Un, dos, tres, saltando y saltando Un, dos, tres y quedamos congelados Un, dos, tres, vamos para un lado Un, dos, tres, para el otro ya Un, dos, tres, girando y girando Un, dos, tres, congelados otra vez ¿Te moviste? ¡Seguimos bailando! Con esta canción juntos vamos a bailar Es un juego y sé que a todos les gustará Esto es lo primero que tenemos que hacer Si yo digo congelado no te debes de mover Así comenzamos Un, dos, tres, movemos las manos Un, dos, tres, movemos los pies Un, dos, tres, saltando y saltando Un, dos, tres y quedamos congelados Un, dos, tres, vamos para un lado Un, dos, tres, para el otro ya Un, dos, tres, girando y girando Un, dos, tres, congelados otra vez ¿Te moviste? ¡Seguimos bailando!